¿Qué es el acto cívico-militar? Estaba con toda normalidad y en el momento que venía una sesión de la Policía Federal hay una persona de sexo femenino que se introduce entre las filas del personal policial, de la Policía Federal, desconociendo con qué intenciones. A menos a eso interviene el personal policial, la cual procede a retirarla de esta persona. Posteriormente esta persona vuelve a introducirse en la fila del desfile donde interviene la policía y la retira del lugar. En el momento que se trasladan dos personas a la Comisaría Quinta y posteriormente se presenta otra. Estas personas aparentemente fueron con todas las intenciones de entorpecer el normal desarrollo del evento. Si bien contamos con gran cantidad de funcionarios policiales, uniformados y civiles, se lo procede a retirar, se lo lleva a la Comisaría Quinta, posteriormente se lo examina con el médico forense policial y se le notifica la situación legal correspondiente. Y para que la comunidad quede con toda tranquilidad, porque había circulado en las redes sociales que había personas desaparecidas. Ahí no es así. En la policía nunca va a ser desaparecida una persona. Simplemente se la retiró del lugar del lecho, se la lleva a la Comisaría Judicial y posteriormente al forense. ¿Esta persona está en libertad o por continuidad del procesamiento todavía está detenida? Continúa el proceso, se le va a comunicar a su señoría de acuerdo a los exámenes médicos y a las promociones de cada una de las personas lesionadas y se le va a informar al juez y el juez va a disponer.